Ante la crisis de salud a consecuencia de la pandemia la cual ha generado pérdidas de fuentes de empleo en este 2021 que asciende aproximadamente a 5000 trabajadores sin embargo el año pasado se perdieron 97.381 empleos por culpa del COVID-19. Catalina Portillo Navarro titular de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social de Quintana Roo dijo que de los 97.381 fuentes de empleo perdidos el año pasado de enero a agosto de este año se han recuperado 58.223 que representa el 59.8%. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Trabajo en enero se recuperaron 2.976 febrero con 965, marzo con 14.053, abril con 6.996, 11.954 en mayo, 9.861 en junio, 10.821 en julio y en agosto 6.549. Esperemos que a finales de este año se logre recuperar el 100% de los empleos perdidos para que de esta manera la reactivación económica pueda ir en aumento más rápidamente y garantizar un sueldo digno y bienestar a las familias quintanarroenses. Soy Diego Gil para que escuches el y Contrapunto Noticias. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales.